A Dios le pido que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Y que te colmen de felicidad Como yo te quiero tanto Y no deseo mal para ti Como yo te quiero tanto Yo deseo mal para ti, por donde vayas te vaya bien, aunque yo tenga que sufrir Por donde vayas te vaya bien, aunque yo tenga que sufrir Que te vaya bien, que te vaya bien, y que te colme de felicidad Que te vaya bien, que te vaya bien, y que te colme de felicidad Ay que te vaya bien, que te vaya bien, y que te colme de felicidad Que te vaya bien, ay que te vaya bien, y que te colme de felicidad Como tú eres mi gran amor, yo no deseo verte sufrir Como tú eres mi gran amor, yo no deseo verte sufrir A Dios le voy a pedir que te des felicidad A Dios le voy a pedir que te des felicidad Que te vaya bien, que te vaya bien Y si te colme de felicidad Que te vaya bien, que te vaya bien Y que te colme de felicidad Ay que te vaya bien, ay que te vaya bien Y que te colme de felicidad Que te vaya bien, ay que te vaya bien Y que te colme de felicidad Vás pa' allá, vas pa' allá Mami, mamacita Que te vaya bien, que te vaya bien, y que te come de felicidad Gracias por ver el video